La empresa de aseo CESPA Universal adelanta varias actividades en los diferentes sectores del municipio, como lo es la maratón de limpieza de las zonas verdes de los barrios de la capital comunera, a fin que estos lugares no se conviertan en un poco de contaminación, ni lugar donde personas inescrupulosas puedan realizar actos indebidos. Bueno, la primera de ellas es comentarles que la empresa CESPA Universal está realizando una maratón de limpieza, de macaneo, fumigación en los barrios de la ciudad. ¿Y por qué maratón? Precisamente durante el año 2016 la empresa ha realizado dos jornadas de limpieza, pero en el año hemos tenido muchas necesidades. Entonces, en los sectores donde se hizo la jornada en la primera ocasión ya ha crecido maleza, ya tenemos unas nuevas necesidades y por eso la empresa se ve la necesidad de hacer una tercera jornada tipo maratón. ¿Por qué maratón? Porque nos queda poco tiempo para acabar el año 2016 y más o menos en un mes la empresa pretende llegar a la mayoría de los barrios de la ciudad haciendo estas actividades. Ya inició la jornada de fumigación, estamos fumigando, hay que aclararle a la comunidad, estamos fumigando las zonas de maleza donde generalmente hemos recibido solicitudes por parte de la comunidad para hacer esta intervención y de la misma manera realizando las actividades de limpieza que corresponden en estos barrios y urbanizaciones. Quiero conocer los sectores que serán intervenidos con las jornadas de macaneo y fumigación de la maleza. ¿Cuáles serán los sectores intervenidos o que ya están siendo intervenidos? Bicentenario, Quinta Etapa, Bosque, San Rafael, Villa María, Colinas, Floresta, Villa Mercedes, Villa del Socorro, Villa del Prado, Terrazas, Nueva Feria, Bicentenario Bajo, Los Carriles, 16 de Marzo, José A. Morales, Camino de Cabras, Jaboncilla, Cancha Cristales, La 19, José Antonio Galán, el sector de La Guay y el Jardín de La 20. De la misma manera también estaremos en Villa Madrigal, en Pueblito Viejo, en Álamos, en Manuela Beltrán y en el sector de La Guayacana. Esta maratón tiene como intención que la cuadrilla de Céspa Universal le brinde la oportunidad a todos nuestros usuarios y a todas las ciudades de Socorro, vivir una Navidad y un feliz año con sus espacios completamente limpios y aseados. Para eso la empresa ha hecho un trabajo durante todo el año, como lo mencionábamos, no solamente con las jornadas de limpieza, sino también con el trabajo de línea limpia, que es otro trabajo adicional que hace la empresa Céspa Universal, en donde nos encargamos de entregarle los andenes completamente limpios a la ciudad de Socorro. Igualmente se realizará la limpieza de las calles, por donde pasará la cabalgata, y de la plaza de ferias, donde se realizarán todas las actividades. Sí, como ya es tradición, la empresa Céspa Universal también realiza un trabajo muy comprometido durante el evento ferial, garantizando la limpieza de los diferentes escenarios donde se realiza esta actividad. Es como la empresa aumenta el número de operarios que funcionan normalmente. Tenemos para este evento ferial la contratación de cuatro personas adicionales, las cuales están de manera permanente en el Policía de Ferias, también garantizando esta limpieza de este entorno, así como el cubrimiento que se hace de las actividades que tienen lugar en otros escenarios. Hacemos mención particular de que la empresa Céspa Universal estará garantizando la limpieza de la ciudad mañana viernes con la realización de la cabalgata. Es una actividad que siempre la empresa se ha puesto abanderada en garantizarle a la comunidad de socorro la limpieza de este lugar, ya que por la realización de este evento conlleva una serie de residuos que quedan en nuestra ciudad y que se pueden convertir en situaciones molestas, la empresa estará presta a realizar. Y como les mencionaba, estaremos durante todo el fin de semana con cuatro operarios adicionales al grupo que ya integra el grupo de funcionarios de Céspa Universal, garantizando la limpieza del coliseo de ferias y de los escenarios en donde también tienen lugar otras actividades. Es así como seguimos comprometidos con la limpieza de Colombia, en este caso con la ciudad de socorro, que es donde tenemos operación en este momento.